Bueno, te dije el tema de depresión porque, además que es frecuente, es algo que de todas maneras se ve en la consulta, yo diría, de cualquier especialidad. Y más aún de medicina general y de medicina interna, ¿no? Los pacientes vienen con múltiples patologías o varios problemas, inclusive, que pueden generar depresión. Entonces me estilo hablar nomás y decir cosas que lo puedes leer, ¿no? Si no, a mí me gusta más el tema de la interacción, ¿no? De la conversación que es donde, el debate, donde se genera más el aprendizaje. A lo que voy es que en cualquier momento me puedes interrumpir y preguntar lo que consideres conveniente. Por más que yo haya leído depresión hace unos años, siempre es bueno volver a leer cosas, ¿no? Para preparar una PPT, o sea, personalmente yo, ¿no? O sea, tengo que revisar varias cosas antes de, no es como harán algunas personas, ¿no? Tienes un PPT de depresión, apásamelo, ¿no? O me busco un PPT en internet y lo copio y lo pego, ¿no? Eso para mí es un estafo, un engaño, ¿no? Y por otro lado, por el tema también del hecho que yo lo veo toda la docencia en general. O sea, si yo puedo enseñar lo que yo quiero transmitir de un tema, X, porque como internista considero que puedo enseñar cualquier tema de medicina. Lo que sí no puedo enseñar es algo, digamos, procedimental, ¿no? De cirugía, de ginecología o de algo que implique habilidades prácticas. Eso sí, no puedo meterme a enseñar, pero hacer diagnóstico de cualquier enfermedad médica considero que sí lo puedo hacer. Y en ese caso de depresión sí considero que puedo enseñar también manejo, no solamente diagnóstico. ¿Por qué? Porque he manejado, bueno, bastante la pandemia, ¿no? Porque ahora lo único que manejo es COVID, ¿no? Hasta, hablo de farmacológicamente, ¿no? Porque aunque no he hecho un estudio, le da pena hacerlo. Yo diría que el 90% de pacientes que están con neumoníaco y en hospitalización estarán deprimidos. Si es que no de antes le desencadenó la depresión, el hecho de estar a punto de morir, ¿no? Porque varios han llegado así. Esto es algo real y algo que no se maneja. Entonces, si yo te lo enseño a ti y entiende la enfermedad y la... Nuevamente una enfermedad X, en este caso depresión. Y sabe cómo diagnosticarla y por lo tanto sabe cómo tratarla. Entonces, esa persona por un lado puede tratar pacientes con depresión de una manera adecuada que quizá yo no los pueda ver, ¿no? Que no los pueda tratar. O también puede enseñar a otros, a algunos menores, lo mismo. Y así el logro final como que se abarca más. O sea, al final yo como Otto Guillempo, a futuro o en algún momento ese mismo conocimiento como yo quisiera que se traten las personas con las enfermedades de una manera correcta a través de, ¿no? A los que yo les enseño puedan tratar así, ¿no? A los pacientes como debe ser, ¿no? O como yo los trataría. Entonces, digamos como que voy más allá, ¿no? Voy en alcance y ayudo a más personas. Entonces, definitivamente, cada vez que yo me siento a hablar con un alumno o dos o tres o cinco o diez o veinte o treinta frente a una pantalla ahora o frente a un aula antes, aunque yo siempre prefiero esta interacción más que pararme en un aula, nunca me gustó porque lo único que interaccionaba era con los alumnos de adelante. O sea, por lo de atrás, pues no escuchaban porque no había micrófono o que cada vez que yo iba a una clase pedía un micrófono. O se distraían, ¿no? Porque llevaban tarde y ya, este, y ya no se enganchaban, ¿no? Porque la idea de una clase es que te enganche desde el comienzo. Entonces, para mí no es ninguna pérdida de tiempo y nunca lo será. Obviamente, no lo voy a poder hacer de la noche a la mañana, ¿no? Tiene que haber un tiempo, una preparación para poder hacer esto de la mejor manera. Esta charla, diría yo, conversación mejor, la he titulado así, ¿no? Porque no te voy a hablar de la historia, ni siquiera de cualquier enfermedad, ¿no? Porque si te interesa y nos interesa, la podemos leer más adelante. Lo principal de conocer una enfermedad es saber cómo diagnosticarla y cuando sé diagnosticarla correctamente, saber cómo tratar. En otras conversaciones con residentes, yo siempre digo, ¿no? Tú puedes saberte la última guía de hipertensión, de hipidemia, shock séptico, etc. Y aplicar el manejo del último antibiótico, si consideras conveniente, o una combinación de, o vasopresores, de la última guía. O sea, pero si ese paciente tenía un shock cardiogénico, el paciente igual va a morir, ¿no? Entonces, tú no supiste reconocer un paciente que tenía infarto, que tenía, con la evolución del infarto de shock cardiogénico, yo le estoy dando antibióticos, de acuerdo a la última guía de sepsis. Entonces, si el diagnóstico es incorrecto, el paciente igual va a fallecer, ¿no? Pero, teóricamente, estoy dando un tratamiento correcto. Pero, el diagnóstico no era el indicado. En este caso, más que diagnóstico incorrecto, o en depresión, yo lo veo como un no diagnóstico, o un no reconocimiento. ¿Por qué? Porque nos vamos, o la mayoría de médicos se van a lo somático, al dolor, ¿no? Al dolor, que es la causa más frecuente de consulta, no voy más allá. La mayoría de pacientes que yo he manejado con depresión son pacientes con dolor crónico. Y dentro de ese dolor crónico es fibromialgia, que es otra enfermedad que no se diagnostica. La ventaja de la fibromialgia es que se trata con antidepresivos y te maneja a las dos cosas. Pero cuando tú conversas con ellos, están soportando dolor meses, algunos años, han ido a varios médicos y nunca les calman el dolor. Y cuando tú conversas con ellos, empiezan algunos a llorar, algunos te cuentan que tienen problemas con sus hijos, que algunos hijos, inclusive, por una paciente era rodadicto, etc. Cosas que van saliendo cuando tú vas hablando más con el paciente. Pero si para mí, yo, ¿qué le duele la cabeza? ¿Cuánto tiempo? Dos meses. Entonces, un antiinflamatorio, un relajante muscular y vaya. Si voy más allá, inclusive, vaya a hacer hacer terapia. Pero si vuelve de nuevo a su entorno, con su hijo de nuevo, que le roba plata, etc. No he hecho nada. Más o más que quizá calmarle ese día el dolor. Entonces, en cuanto a la depresión, creo yo que va más un tema de que no se quiere reconocer o no se sabe reconocer cuando un paciente está deprimido. ¿Y por qué es importante saber depresión o conocer depresión? ¿O conocer cuándo una persona está deprimida? Es algo que encontré, ¿no? Una noticia, no es obviamente una revista científica, porque en Perú, lamentablemente, la mayoría de investigaciones están relacionadas a infectología, cardiología. Yo creo que hay pocos estudios, ¿no? En revistas científicas me refiero a temas psiquiátricos. Salvo para la tesis, quizá, ¿no? No me he puesto a buscar tesis. Y lo que tenemos son estadísticas, entonces. A mí es así, bueno, reportan algunas estadísticas y en estos casos se está dirigido al tema de ahora, ¿no? Esto es del 27 de julio publicado. De ese número, mira, ansiedad y depresión son frecuentes, ¿no? Casi 20% de depresión y casi 40% de gente que ha ido a atenderse al centro de salud, ¿no? No sabemos si fue por un problema físico o solo por la ansiedad y la depresión que le ha generado este tema de la pandemia, ¿no? Porque hay muchas cosas que ha cambiado la pandemia, ¿no? El tema, no solo del estudio por el punto de vista de ustedes, sino del trabajo. El trabajo también. Hay gente que ha perdido bastante... Bastantes personas han perdido su trabajo, ¿no? Entonces, yo siempre quiero ir de frente a un caso. Entonces, vamos a ver... Este es un video de YouTube. Dura más o menos cuatro minutos. Me parece didáctico porque hacen stop en algunas cosas que pocas veces se hacen énfasis, que es en el lenguaje corporal, en una persona deprimida. No puedo deducir si este paciente es un actor o realmente es un paciente porque obviamente se nota que es editada. Pero si es un actor ha actuado bastante bien, ¿no? Porque te lo digo porque muchos pacientes que alguna vez he visto en consultorio con depresión tienen esas actitudes, ¿no? y no solo de hablar sino en su en su fisonomía, en su lenguaje corporal, como te decía. Buenos días, Julio. Soy la doctora Pérez. Bueno, Julio, cuéntame cómo te sientes. Bien. He estado leyendo el informe de tu anterior médico, el doctor Gómez. ¿Qué tal fue la terapia con él? Me gustaría que me contases cómo has estado desde entonces. Bien. Julio, ¿cuánto tiempo llevas sin hacer algo que te guste realmente? Cuando tenía 15 años mis padres y mi hermana murieron en el atentado del 12 de marzo. He pasado nueve años y... todavía no hay ni un solo día que no me acuerdo de aquel momento. Supongo que yo también debería de haber ido en ese tren. ¿Por qué dices eso? Porque todavía no he aprendido a vivir sin ellos. Cuéntame, ¿cómo viviste aquel día? Yo estaba en casa. Mis padres me dijeron que se iba a la Madrid a apuntarlo a un curso de pintura. Se supone... que les tenía que acompañar, pero... supongo que ese día estaba cansado, no lo sé. ¿Quieres decir que te sientes en parte culpable? No, doctora. ¿Y cómo ha influido este sentimiento en tu día a día? Cuando me quedé huérfano me fui a vivir con mis abuelos. Ellos eran ya muy mayores. Supongo que más que cuidarme a mí tuve que cuidarse yo a ellos. pues... es entonces... es entonces... es entonces me he sentido a mí solo, no... no me relaciono con la gente. No me duermo. Estoy todo el día cansado, ¿no? ¿Qué te pareció? En verdad es la primera vez que veo un video como ese o que te haga pensar que deberías preocuparte más en ver las facciones del paciente, ya que creo que lo usual en la descripción o en los libros o lo que sea es como que uno ve el aliño o cosas que se pueden percibir, pero esto de las expresiones que ha mostrado el paciente en este caso aparte que me parece relevante o sea, sí, creo que esas expresiones son así, ¿no? O sea, tirar hacia abajo es culpa o cómo se... cómo él hace los gestos y también va con las palabras que él dice. Ya. A ver, vamos por partes. Primero, en los role plays que han tenido han discutido depresión, supongo. ¿O no? Sí. ¿Y era igual, similar o era poco creíble lo que veías o veían cuando alguien actuaba como depresión? Bueno, el compañero que actuó sí lo hizo bien, pero en el sentido de más que todo el tono de voz y el hecho de fingir un poco que estaba llorando, pero en realidad no estaba llorando. O sea, no se lo creyeron, o sea. Más que lo creía por la historia que contaba y por por el hecho de, entre comillas, llorar. Ya. Bueno, aunque en simulación generalmente lo que tienes que ver es más desarrollar, ¿no? Capacidad de entrevista, qué cosas preguntar sí o sí y qué cosas sacar, ¿no? De la información que te da el paciente. Pero la mayoría de veces, bueno, en este caso el paciente solamente va a consultar por eso, ¿no? ¿Cuál es el rango más llamativo de este caso? La mirada hacia abajo y al principio la respuesta era creo que solo con un oscilo. Ya, claro, ¿no? ¿Qué más? Y del todo, o sea, no era como que para creerle porque la expresión que traía era como de tristeza, pero cuando le preguntó ¿cómo te encuentras? Él dijo, bien, pero no, no se relaciona. ¿Qué no crees? ¿El bien o la tristeza? O sea, el bien. O sea, yo pensaría que en realidad está mal. Es obvio y por eso es importante en cualquier entrevista médica ver al paciente. Pero si solamente estamos escribiendo nada más o en la computadora ahora, en algunas clínicas la historia la haces en la computadora y tienes que ver lo que escribes. Y eso es lo que se quejan muchos pacientes. No quizá deprimidos, pero cuando van al seguro, cuando van al mismo hospital a veces, ¿no? A mí me decían, doctor, yo vengo a usted porque yo, algunos pacientes venían a controlarse después de haber venido tres o cuatro días antes. Ahora el hospital lo haces cuando veía consulta, y venían a mí y yo veía porque yo siempre tengo que hacer una nueva historia. Y por otro lado, si ya un médico lo ha visto personalmente yo, yo he visto a un paciente y yo quisiera seguirlo. Entonces le preguntaba al paciente ¿y por qué no volvió con un médico que lo vio la vez pasada? Simplemente la mayoría me decían que no me escuchaba, ni siquiera me miraba, lo único que me dio fue un análisis y no me gustó, ¿no? Por eso vengo acá. A veces, a veces porque alguien les decía, pero a veces porque querían buscar otro médico nada más. Alguien les decía que vengan conmigo, ¿no? La mayoría de veces porque querían otro médico y rápido, ¿no? Entonces la idea es ver, ¿no? Tener contacto. Algunos pacientes o acá en el Perú quizá alguien que no esté deprimido sí te va a hablar más cosas. Pero casi siempre hay eso. Eso de que la mayoría de gente te va a decir algo verbalmente, ¿no? Pero si no concuerda con facies, entonces por un lado está mintiendo, ¿no? No necesariamente como un tema de mentir para por maldad, por decirlo así, ¿no? Porque muchas mentiras son por encubrir algo malo, ¿no? Sino por un tema de autodefensa, ¿no? Un tema de que no me o sea, estoy vulnerable y no quiero que alguien sepa más allá de eso o por vergüenza también o por no sentirse ¿cómo se diría? Minus válido, no sentirse ahí está, la palabra es, ¿no? No sentir como que dar lástima, dar lástima porque tengo problemas en mi casa, porque perdí el trabajo, porque algo más real, ¿no? Porque me jalaron y mis padres han invertido un montón en la colegia, en la universidad y no pude, ¿no? Y porque es un círculo vicioso, estoy deprimido, no me concentro, no aprendo, no entiendo, entonces saco más las notas y saco más las notas me deprimo más, ¿no? Entonces la primera lástima es decir, no, estoy bien, ¿no? Pero en la cara se nota que no lo está, efectivamente y eso es algo bueno, ¿no? Que hayas podido hayas podido reconocer, reconocer, entonces la mayoría de médicos se van a contentar si es que no han visto la cara del paciente, ah, el paciente se siente bien y lo van a escribir así y te lo digo, me ha pasado ayer nomás, ¿no? Ayer en la en el turno COVID, un señor que yo ya lo conozco, esto es que te le dio un mes, que ese señor, si tú no hablas con él, se nota que está mal, que le falte el aire, que está respirando agitadamente, agitadamente. Cada vez que yo le he visto nunca su respiratoria, su frecuencia respiratoria, nunca bajó de 30, lo más alto que le he contado es 50 y ayer estaba en 40, pero ¿por qué estaba molesto? Porque, bueno, no con el paciente, sino con los colegas que han estado antes, yo he estado casi 11 días sin ir al hospital de día, me programaron turnos de noche toda la semana pasada, obviamente no seguido, sino intercalado, y a ese paciente le quitaron el oxígeno, pero yo lo encontré sin oxígeno, ¿y por qué? Porque ese señor, desde que yo lo conozco, tiene un, no sé, carácter muy estoico, o quizá no entiende la pregunta, siempre que yo llego a evaluarlo, me saluda doctor, que está, mucho gusto, papá, no, entonces dice papá, papá, tal papá, creo que, no, no le he preguntado de dónde, de dónde, pero, y le pregunto, ¿no? Señor, ¿cómo se siente? Cada vez que yo voy a hablar con un paciente, en general, no ahora solamente, y el señor siempre te dice, estoy bien, estoy bien papá, y dice, pero es obvio que no lo está, ¿no? Está agitado, ni siquiera podía sentarse para yo poder ocultarlo, y él me decía, ¿puede sentarse? No, me canso, me agito, entonces, cuando ya le hacías hablar más, ya se notaba la agitación, ya respiraba 40, ya aumentaba 50, entonces, a ese paciente le han quitado el oxígeno, y, 11 días que yo no he ido, nadie le tomó una placa, y además que una placa, nadie lo ocultó, porque si yo lo hubiera ocultado hace 10 días, no creo que no hubiera encontrado lo que yo lo ocultaba, entonces lo oculté y tenía disminución de murmullo vesicular en mi tolas derecho, entonces le pide una placa, y lo que tenía era un neumotórax, y le habían quitado el oxígeno, y me lo habían reportado para alta, y es porque, porque se quedan, ¿no?, con lo primero que él te dice, estoy bien, estoy tranquilo, no lo ven, que obviamente está respirando más de 30 veces por minuto, está con taquicardia, taquicardia, 120 latidos por minuto, a esos pacientes no le debes quitar el oxígeno, entonces yendo a este tema de la entrevista de un paciente deprimido, ¿no?, entonces muchos pacientes te van a decir, eso, ¿no?, estoy bien, pero su fisonomía, sus facies, su, bueno, obviamente en este caso no es un problema respiratorio para que te des cuenta que no está bien, pero, claro, por eso este video me gustó, porque pocas veces, ¿no?, la mayoría de enseñanzas, ¿no?, en psiquiatría, en entrevistas, bueno, en general en entrevistas, ¿no?, se centran en el relato, ¿no?, en la entrevista detallada, pero en palabras, nada más, interconsulta de psiquiatría, ¿no?, interconsulta de psiquiatría que son hojas grandes, ¿no?, largas, escritas, obviamente de los que sí hablan con el paciente, porque también me ha tocado entrevistas de psiquiatría o interconsulta de psiquiatría que simplemente dos líneas, diagnóstico y la misma receta de cocina, ¿no?, que yo la puedo recetar, ¿no?, que es un antidepresivo y un ansiolítico. Entonces palabras, ¿no?, pero es diferente, es diferente ver, y eso que es en un paciente que te habla, pero también hay casos como este, que si tú te quedas solamente con la primera pregunta o la primera respuesta va a decir, como tú lo has dicho, monosílago, ¿no? Entonces, algunos se pueden quedar ahí, ¿no?, ah, paciente está bien, tranquilo, si estás deprimido, viene todavía un antidepresivo, pero eso no es lo único, ¿no? Entonces, ya, me va a tocar, viene un paciente a tu consulta de serún o a tu consulta de posta médica con gas internado y puede llegar así. Entonces, ¿cómo la conoces o cómo puedes sospechar que un paciente tiene o puede tener depresión? Te pregunto. Podría ser por el tono de voz, generalmente hablan un poco más bajito de lo normal. Ya, ¿qué más? La respuesta en monosílabos también que la respuesta en este caso como vimos ahora no se relaciona con tus facciones, es como que demuestra tristeza. ¿Qué facción? Exacto, demuestra tristeza. Entonces, eso es lo fundamental. Ahora, obviamente, si el paciente es explícito y te dice estoy triste, es peor aún, porque ya sobrepasó su mecanismo de defensa, ya está pidiendo ayuda porque se siente triste, pero un paso previo es efectivamente lo que has notado. Un paciente viene solamente porque tiene algo yo no lo sé cuando llega, ¿no? Siempre digo, no sé si con ustedes en el curso lo menciono pero no me cansaré de repetirlo, el paciente no viene como en los exámenes a la clínica, a la emergencia, como el enunciado acá, en la frente. Paciente con dos meses de tristeza, etcétera. Viene de frente y tú no sabes nada. Entonces, tú tienes que preguntar cosas, examinarlo. en este caso de psiquiatría, observar bastante, aunque medicina también tienes que observar, ¿no? No lo, bueno, sí lo he leído después, ¿no? Pero lo he ido descubriendo conforme los años, ¿no? De ver pacientes, ¿no? Muchas cosas salen de la observación, de algunos detalles, y no solo del paciente, también de no dejar pasar cosas en algunos análisis, en las placas, si tú ves la mebría, ¿no? Ahora también el COVID, ¿no? La gente, ahora pedimos tomografía y la gente no ve la placa, porque ya no nos dan placas, solo nos dan un CD. Entonces, se contentan solo con el informe. Y el informe, todos te dicen, lo único que se enfocan es el tema del pulmón, ¿no? Que es el mayor o menor grado de neumonía por COVID. Pero ya estamos viendo que los pacientes después de un par de semanas se complican, algunos fallecen, a pesar de que ya no tienen crépitus. Y leyendo más, investigando, ya se ha descrito y hay mucho más estudios que estos pacientes, yo diría por el grado inflamatorio severo que tienen, desarrollan grado de trombosis pulmonar. Entonces, hay algunos pacientes que fallecen en trombosis en general, pero sobre todo trombosis pulmonar. Y que la única forma de diagnosticarlo es con una angiotema. Entonces, hemos visto casos de pacientes con múltiples trombosis pulmonares que el informe salía normal. ¿Y por qué lo vimos? Porque agarramos el CD y lo metimos a una computadora y la buscamos. A diferencia del radiólogo que simplemente ve un CD y no sabe qué tiene el paciente, no sabe que está respirando 50 veces por el minuto y ya su pulmón se ha limpiado. O sea, no tiene neumonía. Y lo único que dice, ah, ya, neumonía es la solución. No busca más allá. Entonces, igual acá, ¿no? Yo tengo que sospechar en depresión principalmente a alguien que tiene o se ve triste o te manifiesta que está triste. Pero no es una tristeza obviamente de un momento, ¿no? Es una tristeza mantenida. Entonces, hay, al inicio se puede percibir esto, pero ahí ya quizá no hay mucha duda. Y ahí quizá tú tienes que ir de frente a ver los criterios de depresión y lo más probable es que diagnostique depresión. el problema mayor es en alguien que recién está comenzando la depresión. Lo que tú no vas a saber en qué momento se decae, ¿no? Generalmente se decae tal cual lo has visto o no se decae, ¿no? Si no se exacerba o se torna más severa la depresión cuando tiene un evento traumático, ¿no? En el caso del video que viste, ¿cuál fue el evento traumático? Me pareció que habló sobre un evento hace nueve años algo relacionado a su papá o su mamá. Ok. El evento traumático fue el que y lo dijo, ¿no? Él dijo que era huérfano. Entonces, el evento traumático fue que perdió a toda su familia en un accidente de tren. Inclusive, cuando él demuestra culpa, él menciona también que hubiera querido estar en ese tren. Entonces, ese detalle de hubiera querido estar en ese tren, ¿qué dato te da adicional? Que no es explícito, pero se puede inferir de esa frase. ¿Podría pensar en probable riesgo de suicidio? o sea, quiere morirse o quisiera estar muerto. Entonces, obviamente, si alguien tiene ideación de muerte, tiene riesgo de suicidio, efectivamente. En cualquier tiempo, no lo podemos saber. Entonces, el paciente no te dice, no te dice, no, doctor, por si acaso yo me quiero matar, o yo que me quiero morir. Algunos sí te lo dicen, pero ya cuando están en las últimas, quizás lo han pensado, están a punto y se arrepintieron. Entonces, te lo dicen. Esto va con, no es de la noche o de la mañana, no es de la noche o de la mañana, es algo, un proceso a veces, pero a veces, como te digo, se va se observando más por más eventos traumáticos, pero a veces te dicen eso, frases indirectas que sugieren muerte. El hecho de en este caso, de que le haya dicho al, haya mencionado en la entrevista, que hubiera deseado estar en un escenario que ocurrió la muerte de alguien es porque quiere estar muerto. Entonces, eso ya te indica que la depresión es severa. Por más que no se manifieste y por más que solamente le haya salido una lágrima, uno va a ver a un paciente deprimido a punto de suicidio o llorando en manos de lágrima. Muchas veces lo único que encuentra es el silencio. El silencio justo porque también se quieren contener, ¿no? Porque se siguen hablando y eso me pasaba también, ¿no? En el hospital, ¿no? Cuando yo seguía insistiendo, bueno, yo soy muy incisivo en las entrevistas, sobre todo para detectar a alguien que tiene depresión, ¿no? porque esto es debido a muerte. Es debido a muerte. Y cuando hablan ya salen las lágrimas, ¿no? Pero a veces, la mayoría de la gente lo quiere contener. Habla de la gente deprimida, ¿no? Lo quiere contener al inicio. Y acá se notaba, ¿no? Quería contener y cuando hablaba, cuando habló, ¿no? De ese evento, porque ahí fue que salió el evento de la muerte de su padre. Recién ahí salió un poco de mayor tristeza, ¿no? Pero después estaba una fase, digamos, plana, ¿no? Entonces, como te digo, ¿no? En este caso, en otros casos que pueden venir ya con tristeza evidente, quizá no sea muy difícil saber que tiene depresión. El mayor problema es antes. Y lo ideal es detectarlo antes. Porque si ya, empezamos el tratamiento acá, o alguien que ya está a punto de suicidarse, quizá demore más el efecto y lleguemos tarde. O al contrario, ¿no? El paciente va a decir, he ido acá, no me escucharon, o me dieron solo una pastilla, la estoy tomando y no más efecto, o algo así. Terminan suicidándose. Entonces, es mejor detectarlo antes. ¿Y cómo lo puedo detectar antes? Este es un cuestionario de screening. Dos preguntas puntuales. Dos preguntas puntuales. En las últimas dos semanas sí ha tenido dos cosas, ¿no? Que son los dos pilares, digamos, de la depresión, por decirlo así. El punto dos es más o menos la tristeza. Algunos algunos lo pueden decir como decaimiento, o lo pueden decir simplemente tan, o perdón, tan explícitamente como me siento deprimido. Te viene y te dice me siento deprimido, está deprimido. No hay que decirle no, que eso no es así, que no, ya vas a salir adelante, no que, pon de tu parte, es lo peor que le puedes decir a uno, pero no me voy a deprimir. O sin esperar, ¿no? O sin tener ayuda. Entonces, acá va el tema de la tristeza. Obviamente es más severo si es más tiempo, ¿no? Y el otro es algo que se manifiesta y es claro, que ya no tiene disfrute por hacer las cosas que hacía antes. El trabajo, su casa, el estudio. Muy pocas personas entran a trabajar en un sitio sin disfrutar. Aunque no les guste hacer eso, al final aprenden y les disfrutan hacerlo. Igual pienso yo que pocas personas, de hecho que las hay, entran a la universidad obligados, porque no quieren hacer eso. Pero sus padres lo obligaron. De hecho que hay. Pero dentro de eso algunos les pueden encontrar el disfrute. Los que no, lo más probable es que se salgan. Lo más probable es que ellos mismos digan, esto no es para mí y se salgan, abandonen. Pero los que se mantienen a los que les gusta de alguna forma. Y si en algún momento ya dejan de encontrarle el gusto por eso, entonces sugeriría que está deprimido. Y si yo encuentro esto, le pongo un puntaje. Si es todos los días o casi todos los días y más de la mitad de los días en dos semanas, ojo, en el lapso. Y eso te va a salir un porcentaje. Esto es obviamente a grandes rasgos. No es algo tajantemente. Si alguien tiene un punto, no tiene presión. Si alguien tiene cero puntos, no tiene presión. Ojo, estamos hablando solo de las últimas dos semanas. No podemos saber antes o después porque también hay un tema de sesgo de memoria. Entonces, mientras más puntaje haya, es más probable que tenga depresión. En alguien, obviamente, que no venga de frente y te diga, oye, estoy deprimido o estoy triste, ¿no? Sino que tú se lo saques como un screen. Entonces, según este cuestionario, dicen que si tiene tres o más puntos, tú ya debes sospechar depresión. Y ahí tienes que hacer dos cosas. ¿Qué tendrías que hacer en alguien que obtiene tres o más puntos en este cuestionario? O sea, te dice que o todos los días está deprimido o todos los días o casi todos los días no tiene ganas de hacer sus cosas o alguna variante de los dos, ¿no? Pues puede ser uno de cada uno, ¿no? Puede no sentirse triste, no sentirse deprimido, pero ya no tiene ganas de sus cosas todos los días. Está abandonado, está tirado en su cama y ni siquiera se quiere levantar. Muchas veces te dicen eso. ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Detectamos un paciente que tiene tres puntos o más? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Podría ser detectar la severidad? ¿Seberidad de qué? O sea, si tiene depresión. Si tiene depresión, a ver, ese es otro punto, ¿no? ¿De qué manera, obviamente, médicamente, nosotros podemos decir que una persona tiene depresión mayor? Fuera de que cumpla los criterios que están en el 15, lo principal es que tenga alteración en la funcionalidad, es decir, que ya no trabaje o que ya falta el trabajo o que ya no haga actividades que le gustaba hacer antes. Aparte de eso, la ideación suicida, ¿sería los dos puntos principales para depresión sobre? A ver, vamos por partes. En general, para diagnosticar cualquier enfermedad, ojo, Te dije acá, esto es un cuestionario de screening, no es para diagnóstico. Entonces, el siguiente paso podría ser, bueno, según la revisión que dice acá, es que vayas a un score más sofisticado, pero para mí más complejo, y si lo ves, que es el PHQ-9, lo pueden googlear después, pero lo que tiene simplemente son los criterios de depresión de la ADN-5. Entonces, lo que tienes que hacer, si tú ya detectas a alguien que puede tener depresión, ojo, esto te hace screening, es probable que tenga depresión o es probable que no tenga depresión. Entonces, si yo detecto que es probable que tiene depresión con tres puntos o más, entonces, tengo que hacerle el diagnóstico. Y para hacerle el diagnóstico, tengo que buscar los criterios de la ADN-5, nada más. ¿Los cumple? No los cumple. Lo más probable es que los cumple. Entonces, para eso tenemos que ver el ADN-5. Entonces, esto es en adulto, ¿no? ¿Cómo yo diagnostico un paciente que tiene depresión mayor? Si tiene cinco problemas o de la lista por dos semanas, por suerte le han puesto dos semanas, yo diría que debería ser siquiera una semana porque depende de la severidad, ¿no? El problema de que esta persona esté deprimida que haya consecuencias. y por lo menos deben ser el síntoma uno y síntoma dos, ¿no? ¿Y cuáles son estas listas? Es estos dos, ¿no? Que como ves, el primero es el segundo del PHQ, un ánimo deprimido, un ánimo triste, casi y el segundo es la anedonia o el de disminución de interés o placer en las cosas, o una o la otra, si es lo dos, peor todavía. Pero solo eso no te dice que está deprimido, sino que debería haber tres síntomas adicionales que uno de ellos puede ser y de eso un suicida, pero el hecho que no piense que matarse no significa que no esté deprimido. Algo que veo frecuentemente es este punto 7, que el paciente quizá no te lo dice si tú no se lo preguntas. Muchos pacientes te dicen en mi casa me hacen sentir que no vienen madres, ¿no? Generalmente al hospital o aís también vienen mujeres a atenderse. Mi esposo no me comprende, me hace sentir inútil o culpable por muchas cosas. Pero esto se lo tienes que sacar, ¿Y cómo se lo sacaba yo? Preguntándole, ¿con quién vive usted? Con tales personas, ¿cómo es su relación con esas personas? Pero si tú le preguntas si siente inútil, probablemente te diga que no por un tema de nuevamente, ¿no? Me caí en una defensa, me quedé mal ante el doctor, etcétera, etcétera. Pero esto es frecuente, sentimiento de inutilidad o culpa también, ¿no? En el caso que vimos se sentía culpable de no haber ido con ellos, quizás eso pudo haber cambiado el escenario o la consecuencia, pudo haber hecho algo para que eso no ocurra. Puede pasar ahora también, ¿no? Pacientes que con la neumonía del COVID fallecen y muchos de ellos, ¿no? Los que quedan son los jóvenes que contagiaron a los adultos mayores y ellos fallecieron. Entonces, en ese momento que simplemente, ah, se levantó la cuarentena, no te he visto tres meses, vamos a saludar al abuelito. Lo contagian y se mueren. Y pueden deprimirse por sentirse culpables. Otra cosa que es frecuente es lo que te decía, ¿no? Que va relacionado con el punto dos, ¿no? Que la desgano, ¿no? Pérdida de ganas de hacer las cosas, fatiga, estar tirado en la cama. Eso es algo también frecuente. Esto también es frecuente que puede pasar desapercibido, el punto ocho. Que es alguien que antes era, pa, puntual, ¿no? Muy práctico, tomaba decisiones, era líder y organizaba mucho las cosas en su trabajo, en su casa, etcétera, etcétera. Pero de repente ya no. Ya dudaba para hacer cosas, ya no tomaba decisiones, ya no no podía liderar algo porque las cosas salían mal, a diferencia de antes, ¿no? Entonces, si eso tú no lo preguntas, o mejor dicho, ¿cómo detectas eso? Preguntando cómo era en su trabajo. ¿Qué hacía usted? Ah, yo era el jefe de tal sitio. ¿Y cómo es ahora? Todavía soy jefe, pero no sé, me cuesta, ¿no? Tomar esta decisión, hubo un problema porque yo no decidí esto a tiempo, etcétera, etcétera. Eso es en alguien que tiene un cargo. Pero también para concentrarse o pensar. Entonces, antes, yo estaba, leía y todo lo entendía y podía responder las preguntas de las prácticas, poder resolver los exámenes de una manera adecuada, pero ahora ya no puedo. Estoy leyendo y vuelvo a releer y vuelvo a releer y no lo entiendo. Entonces, pierdo la capacidad de concentración que tenía antes. Eso también es un sí. Entonces, mira, ahí ya tenemos sentirme cansado todo el día, sentirme inútil o culpable, no concentrarme, tres, más depresión, más tristeza y más sanedonia tienen los cinco. No tengo que tener problemas del sueño. Si los hay, es peor. Generalmente, hay las dos cosas, ¿no? Y ese es otro tema, ¿no? Hay pacientes que te vienen a consulta, doctor, no puedo dormir y lo más fácil del médico es, ¿qué cosa? ¿Qué crees? ¿Y darle la pastilla para comer? ¿La pastilla para comer? ¿Cuál? La consulta de su clínica. Claro, lo más sencillo es el aprazolado. Aplazolado, cuando se pagan la receta y chao, ¿no? Siguiente paciente. En la clínica peor, ¿no? Porque en la clínica te pagan por consulta. Entonces, si yo le puedo resolver el problema del insomnio por el que viene el paciente entre comillas, pero el paciente nuevamente te digo, no van a venir de frente con los nueve y estar a punto de matarse para consulta. Puede venir simplemente con uno de los síntomas. Somnio o ya por ahí este, ansiedad por comer, ya. Y con eso han subido de peso. Ah, tú dirías, no, está ansioso por eso. No le preguntas más allá. Y le preguntas si está triste y te dice que sí o le haces el PHQ2 y está triste. Este es el que está triste. Ya no es solamente un insomnio que le tienes que dar al personal. Puede ser una depresión mayor que recién está comenzando, obviamente, ¿no? Pero si el paciente sigue tomando, no solamente se va a ser dependiente a la benzodiazepina y después va a necesitar más dosis para poder dormir, sino se pueden agregar los otros problemas, síntomas de depresión o de depresión. El tema de agitación, retransmite como motor creo que es más difícil de evaluar, ¿no? Porque, pero, eso generalmente lo buscarían adultos mayores, generalmente hospitalizados probablemente, ¿no? Lo más sencillo es para el enfermero, para el mismo médico, le doy al dol, al operidor, que se duerma. Pero no hablo con él porque está agitado, ¿qué es lo que siente? Quizá está dos semanas hospitalizado, quiere ver a su familia, no la puede ver, por eso estoy agitado. Ahí la solución no es dormir, ¿no? La solución es hablar con él, de alguna forma solucionarle lo que le está causando esa agitación. Quizá no tiene celular, ¿no? Llamar a su familiar y decir que le traen un celular para que se comunique con ellos. Porque ahorita están solos y eso, no solamente en el COVID, también están solos antes de la pandemia, ¿no? Solamente habían visitado dos horas a la semana, dos horas al día, perdón. Entonces, la mayor parte del día se sienten solos, hay diferencia de estar en su casa. Entonces, es un tema de conocer estos criterios, ¿no? Conocer, si no los conoces, obviamente no los preguntas, no los investigas, sí. Una pregunta, eso del retraso psicomotor, ¿a qué se refiere? Es decir, ¿mayor lentitud en actividades? Pues yo deduzco que eso es más para niños y adolescentes, ¿no? Que es un retraso psicomotor, es que no desarrollas lo que debería de estar desarrollado para ese momento, para un niño de 10 años, por ejemplo. Entonces, eso quiere decir que debe tener algún problema y obviamente el niño de 10 años no va a manifestar o no se va a notar falta de energía porque igual sigue corriendo, pero nadie se da cuenta que es menos que antes. Ese criterio, digámoslo así, es para más para niños y adolescentes, ¿no? O sea, que no es igual que los otros niños porque los otros adolescentes, ¿no? Le falta desarrollar algo, ¿no? El habla, por ejemplo, pasa, ¿no? Pasa en los niños que son, este, que sus padres se separan, ¿no? Se divorcian, por ejemplo, ¿no? Regresan, ¿no? Regresionan también, no se llenaban en la cámara o se orinan, hablaban bien y ya no hablan o se traban o se ponen tartamudos, etcétera. Ese cambio, ¿no? Ese cambio que obviamente en alguien que ya se desarrolló, ¿no? Un adulto que habla normal, etcétera, etcétera, no lo vas a poder explorar, ¿no? Pero ese es un criterio. Creo yo que ayuda más a alguien que atiende más niños y adolescentes, ¿no? Yo personalmente no atiendo a muchos niños y adolescentes, ¿no? Casi, casi no, ¿no? Solo atiendo a adultos y a adultos mayores y ese criterio obviamente no lo veo, ¿no? Quizá la agitación psicomotriz sí en adultos mayores lo puedo ver, por lo tanto, psicomotriz no lo puedo evaluar yo mucho, ¿no? Pero creo que sí es útil o muy útil en niños y adolescentes. Ok, entonces, como te decía, debemos tener en mente estos criterios. De memoria, es como un checklist, como un checklist, pero tampoco vamos a estar, ¿no? Como les enseñan a ustedes a hacer las historias, ¿no? Con su cartilla al costado y la tabla, ¿cómo se llama? ¿cuál ya tiene? etcétera. Así no voy a empezar una entrevista, una entrevista, yo siempre la empiezo, yo siempre la empiezo, ¿cómo la empiezo? Ya te lo dije. Vamos con el paciente, yo siempre llego y empiezo una entrevista así. ¿Se refiere? Sí la mencioné. ¿Cómo está? Claro. Señor, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está hoy día? Ni siquiera su nombre, ya después lo puedo saber. O a veces lo sé, ¿no? Porque ya sé la historia, viene de emergencia. Entonces, pero si yo comienzo, ¿no? ¿Se llama? ¿Cuál es su nombre? ¿Era tiene? Uno, el paciente va a sentir que no estableces una relación, ¿no? A los pacientes, y esto es en general, no solamente para el tema psiquiátrico depresivo, ¿no? Porque la cosa, la motivo principal de hospitalización antes y prepandemia no era depresión en el hospital, ¿no? No era depresión. Pero algunos pacientes estaban deprimidos. Entonces, obviamente comenzaban por su molestia, ¿no? Por lo que le causó la hospitalización. Pero, mejor es empezar una entrevista en general en cómo están, cómo se sienten. Es como que yo hubiera comenzado de frente, hola Noemi, vamos a comenzar la charla, ¿no? Yo no he comenzado así, ¿no? Y generalmente hago eso siempre, ¿no? No es que con sea en cada sesión que hago, ¿no? A ver, a ver alumnos, cierren su micrófono, vas a comenzar con la clase. Pregunto cómo han estado, si es que les tomo un examen, cómo fue el examen, etcétera, etcétera. Y después empezamos con esto, ¿no? Entonces después obviamente cómo está bien, mal, estoy mejor. La mayoría de veces estoy mejor. Tampoco es que tengas que seguir esto, ¿no? Señor, ¿está deprimido? Sí, no. Señor, ¿está con N2 ni así, no? Señor, ¿abajó de peso? No. Es un tema de ir metiendo las cosas, pero como ya las tengo en la cabeza, sé que las tengo que preguntar en algún momento. Y si el paciente no tiene, ahí también tiene como que poner como negativos importantes, por ejemplo, ¿no? Paciente nega fatiga, niega ideación de muerte. Y entonces, ¿no? Debe tener por lo menos de estos nueve, cinco, pero siempre debe haber o uno o dos, que es lo que marca el tema de la depresión. Y por dos semanas son más, ¿no? No debe esperar más tiempo. Como te digo, a mi criterio debería ser antes. Inclusive, los criterios antiguos creo que eran meses. No entiendo cómo se podía esperar que un paciente esté deprimido meses, ¿no? fuera el tema de que se puede suicidiar, sino por el tema de que una persona deprimida no puede realizarse como persona. Obviamente, lo que mencionaste tú, ¿no? Son cosas adicionales, ¿no? Que tiene que haber un cambio, ¿no? Aunque es difícil si un paciente está deprimido años, porque también lo hay. Hay gente con depresión continua, ¿no? Lo llaman ahora distimia o le han puesto nombres, ¿no? Pero al final para mí es una sola enfermedad, ¿no? El tema del ánimo, una enfermedad del ánimo. Pero, obviamente, para aprender mejor o sistematizar mejor el diagnóstico se forman criterios, ¿no? Entonces, teóricamente debe haber un cambio en la funcionalidad previa, ¿no? Obviamente, que deteriore su su este problema su entorno, ¿no? Familiar, laboral y que le cause malestar y que se tiene que descartar obviamente que solo sea, ojo, que solo sea por sustancias o enfermedades, pero muchas depresión o muchos pacientes deprimidos la enfermedad desencadena la depresión o empeora o exacerba la depresión que ya estaba. O, al contrario, pacientes deprimidos que con una manera de escapar del problema, escapar de la depresión se aferran a drogas o el alcohol, ¿no? No es lo mismo que deprimirse por esa sustancia. ¿Y por qué yo debo diagnosticar que alguien, a alguien que tiene depresión, que tiene depresión mayor? Te pregunto. ¿Por qué yo debo diagnosticar? Porque a largo plazo podría haber la posibilidad de ideas suicidas y eso intento suicidas y eso ¿qué lleva? Muerte. Exacto, muerte. 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 Así como los pacientes se están muriendo de COVID, así como los pacientes antes se morían más por infartos al corazón, la depresión también puede producir muerte, pero en este caso producido por el mismo paciente, por un suicidio. entonces nuestra función como médicos primero es evitar que una persona se muera siempre y cuando podamos hacer algo ¿no? Porque obviamente un paciente que no llega con cirrosis avanzada, encefalopatía hepática y encima viene con una hematemesis masiva es muy poco probable que podamos evitar que se muera en ese momento, pero si yo hubiera visto hace 20 años y veía que estaba obeso, veía muy aparte que tengo no tenga diabetes y hizo Nash y ahí podía si yo prevenir que se muera en 20 años diciéndole que baje de peso, que su vida está inflamado, le puede hacer causar la vida, si no, si se puede morir por eso, no solamente que le diga baje de peso porque baje de peso, porque se ve mal, hay gente que dice no, yo me siento bien, sino decirle que le va a producir o le va a venir una enfermedad que puede matar. En este caso, también, ¿no? Un paciente, las personas se pueden morir por depresión. Y definitivamente la causa de suicidio casi siempre es depresión. Esto es del año pasado publicado, ¿no? Pero esto no cambia, ¿no? Más bien yo diría que está aumentando, ¿no? O va a aumentar, no sabemos, ¿no? Escuchamos el tema de la tristeza, el duelo, pero no sabemos si hay gente que se está muriendo o se está suicidando por deprimirse, por tener la enfermedad del COVID o por que ha perdido seres queridos por por el COVID, ¿no? Entonces, nosotros debemos diagnosticar depresión para evitar esto, evitar que el paciente se maten, se suiciden. Esta es otra estadística y también de esa misma noticia, ¿no? No es un estudio, como te digo, son estadísticas publicadas, Mira, 23% han deseado morir y un tercio, ese es otro tema, ¿no? ¿Por qué se suicidan las personas, ¿no? Porque o se sienten mal, tan mal, que no le encuentran sentido a la vida o creen que eso le va a solucionar el problema o le va a solucionar el problema a otras personas para ellos. Y en realidad no es así, ¿no? En realidad es un escape, pero un escape de, muchos dicen, ¿no? Ha sido muy valiente para matarse, ¿no? Al contrario, ha sido cobarde, pero porque dio todo lo que pudo dar y no pudo lograrlo en salir de la depresión porque solo no vas a poder salir de la depresión. Necesitas ayuda y ya vamos a ver cómo se puede ayudar a los pacientes deprimidos. Entonces, si ya reconocí a un paciente con depresión mayor, ¿qué debo hacer yo como médico general o médico o no psiquiatra? No es que la psiquiatra es uno único que deben diagnosticar o manejar a un paciente con depresión. ¿Qué debes hacer, Noemi? Lo siguiente sería creo que aparte de tratar también identificar las posibles causas para dirigir también en eso un tratamiento en este caso un tratamiento de la psiquiatra. ¿Qué debes hacer? ¿Qué debes hacer? ok. A ver, yo no voy a ir al tema fisiopatológico o el tema de neurotransmisores, eso lo puede leer, pero obviamente conocer eso va a hacer que entiendas por qué un paciente debe recibir tal o cual medicamento. Pero efectivamente el tratamiento no solamente es medicamentos y vamos a ver la parte final de ese video. Hola Julio, ¿cómo te encuentras hoy? Tirando, la verdad. Bien, quiero que escuches esto. Si una persona está durmiendo en su casa y se despierta superasaltada por un ruido y piensa que es un ladrón, se va a sentir muy asustado. Sin embargo, si piensa que simplemente es el viento golpeando la ventana, va a sentirse bastante más tranquilo, ¿cierto? Lo que quiero decirte con esto es que el factor desencadenante de tu depresión, la pérdida de tu familia, es lo que hace que veas el mundo de la manera en que lo ves. Ya, si... si yo lo entiendo, entiendo lo que me quieres decir, pero... pero sinceramente no creo que haya nada ni nadie que me haga cambiar esa realidad. Porque es algo que no puedo controlar. Lo que quiero con la terapia es cambiar es cambiar tus pensamientos, que es lo que hace que tengas estas emociones y que veas el mundo, que veas tu vida cada vez más negativa. Ojalá sea así, doctora. Bueno, Julio, vamos a hacer un ejercicio. Consiste en que ambos tenemos que decir algo bueno sobre ti. Empiezo yo. Te veo una persona que se esfuerza por lo que quiere. Eres luchador. Supongo que... juego bien al tenis. Creo que puedes aportar mucho a los demás. Pinto bien. Sé que eres alguien muy sincero. Oye, todo esto que viene... Mira, esto es lo que eres. Quiero que te lo lleves, que lo mires y que así no se te olvide que eres tú el que puede cambiar tus pensamientos y así cambiar tu forma de ver la vida. De acuerdo. Entonces, ¿qué entendiste o qué puedes sacar de esa parte final de la entrevista? Pareció que le preguntaba cosas y la doctora anotaba y le dio un papel diciéndole que debería recordar que es como que una persona fuerte o algo así. Tratando como que de motivarlo a través de lo que había escrito. Ya. a ver, la doctora o quien ha sido doctora lo que trataba de lo que hizo primero fue un ejercicio. Le preguntó o le dijo ¿no? Vamos a o voy a mencionar algunas cosas buenas que yo veo de ti y tú después vas a decir algo bueno de ti. ¿Con eso qué quiere o qué quiso la doctora sacar o ejercitar? de tratar de hacer ver a la persona que por más que cree que no vale mucho o que no puede sobre todo que cree que es menos en realidad tiene ciertas fortalezas que no se da cuenta actualmente por el episodio que está pasando por la persona. Ok. Ya. Claro efectivamente una persona oprimida muchas veces tiene poca autoestima aunque antes la pueda haber tenido y se sienta útil y se sienta valiosa cuando una persona está deprimida eso se pierde y muchas veces piensa más en lo negativo ¿no? Y nuevamente vuelve a un círculo vicioso ¿no? Uno de los criterios por ahí era culpabilidad e inutilidad de una persona deprimida entonces algo que puede ayudar al inicio todavía no estamos hablando de ningún fármaco es o detectar o ayudar a que esa persona pueda reconocer o volver a tener en mente lo valioso que es para él para su familia bueno en este caso obviamente ya no tiene familia es más difícil como para la sociedad también puede ser un profesor puede ser un trabajador X que de todas maneras fuera de que cumple su trabajo para llevar el pan a su casa o para mantenerse el mismo si vive solo de todas maneras da un servicio ¿no? a otra persona y ningún trabajo para mí es mal hasta los personal que uno que trabaja recolectando basura o sacando la basura nos ayuda ¿no? porque no estaríamos nosotros acumulados de basura en las casas ¿no? o abajo en el edificio uno viva no lo sé ¿no? pero esto todo tiene una función y ayuda en algo entonces la idea es reconocer o hacer que esa persona vuelva a reconocer eso pero al inicio es difícil tal como lo viste acá o lo pude saber deducido ¿no? a la tercera pregunta como que el 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 paciente reaccionó ¿no? recibiste esa parte como que paró ahí ¿no? ¿a qué a qué lleva esto? como que se aburrió como que no le encontraba el sentido de lo que estaban haciendo ¿no? entonces al inicio esa parte va a ser difícil entonces ahí yo sí pienso que deben entrar los fármacos no hay otra forma porque lo otro va a ser difícil va a demorar más entonces no vamos a tocar solamente lo que mencioné el tema de no fármacos el tema de volver a ver o explorar la autoestima del paciente el otro punto grande es el tema de la psicoterapia definitivamente eso podría ser para otra sesión a futuro adelante a mí también me interesa bastante y a veces hacemos algo de eso en la consulta que a veces lo único que tienes que hacer es escuchar al paciente y tratar de solucionar o de que él mismo ojo que él mismo le encuentre la solución a su problema a lo que generó al desencadenante obviamente la muerte no se puede solucionar si perdió a un ser querido en un accidente por el COVID definitivamente eso no se puede solucionar pero se puede buscar otras formas entonces la única forma de poder solucionar algo es conocer un problema es conocer el problema y si tratamos de ayudar a un paciente que está deprimido por un problema tenemos que conocer su problema para eso nos tenemos que demorar hablando con él y si no lo podemos hacer en esa versión porque hay una cola de 20 pacientes atrás podemos negociar decirle mire hoy día vamos a comenzar con medicamentos pero tenemos que hablar de su problema tenemos que encontrarle una solución a su problema entonces le puedo ayudar pero tiene que venir otro día para conversar de ese problema o ahora que no va a haber consulta presencial una primera cita puede ser para esto está deprimido tiene que tomar este medicamento y una segunda sesión para hablar de su problema y encontrarle alguna solución y ayudarlo de alguna forma ya técnica de psicoterapia eso con más detalles se podrían leer o discutir en otro momento pero algo que sí ayuda bastante y tiene que ver con el tema de la fisiopatología de la depresión es los fármacos y hay un montón de grupos de fármacos yo no pongo acá todos hay uno solo más que voy a mencionar por un tema de asequibilidad pero esto es lo que más se usa y los que tenemos acá en el Perú bueno acá creo que no tenemos la floxetina semanal y ni el citalopram pero si tenemos cecitalopram floxetina paroxetina y sertralina cualquier función algunos describen un mejor efecto que en otros pero el problema como esta enfermedad es crónica yo diría que no se cura solo se controla el tratamiento es largo por lo tanto implica un tratamiento por años probablemente para lo cual ¿qué cosa es importante en eso para un tratamiento de años de un fármaco claro la adherencia se va a ver por muchas cosas pero ¿qué es más importante que también es importante en un tratamiento y sobre todo en esto de un tratamiento que dura años el seguimiento o ver la evolución no el tratamiento nomás es importante de la pastilla para decidir qué dar qué pastilla dar también se aplica para cualquier enfermedad ¿vale? es accesible económicamente exacto el costo de nada va a valer que una pastilla sea muy buena pero que cueste 10 soles cada tableta ¿no? en un mes se me van 300 soles en un año ¿cuánto? entonces muchas personas no van a tener ese ese dinero pues yo puedo haber ido a la mejor congreso de medicina internacional y que me han presentado este fármaco que es maravilloso pero acá cuesta más de 10 soles la tableta no va a ser real tengo que yo buscar cuál es de mayor de menor costo acá hay una página web que les colgué en el en el EVA de Clínica 2 ¿sabes a cuál me refiero? sí sí doctor es justo ¿cuál? te quería preguntar era más por el nombre pero o sea tú pones los datos y te sale incluso puedes poner seguridad y todo y te sale en las farmacias y también el costo la presentación pero o sea mi duda era que o sea eso me permite saber también todos los fármacos disponibles en Perú claro son los fármacos que están aprobados y disponibles en Perú ¿no? pero a veces hay un problema que no encuentras el nombre como genérico pero no significa que no exista lo que tienes ahí es que buscar el nombre comercial y lo ingresas como nombre comercial la mayoría la mayoría hay o sea la mayoría que no existe tú dirías ¿no? este medicamento cómo no va a haber pero sí hay pero como nombre comercial porque no existe genérico pero los genéricos de estos la mayoría sí hay ¿no? o sea Pralina Foxetina tú lo puedes buscar cuánto cuesta y tú misma puedes decidir cuál usar pero siempre en acuerdo con el paciente ¿no? darle no mira hay este tratamiento estos tres tabletas cuestan así y ojo no darle por un por un día ¿no? sino sacar el cálculo por mes es más fácil de ordenar entonces por mes le cuesta este tanto 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 usted cuál puede conseguir todos pueden funcionar ojo ¿no? también hay casos que a un paciente no le da bien un fármaco pero le puede ir bien otro fármaco puedes cambiar también la única forma de saber qué paciente va a va a ¿cómo se dice? va a reaccionar por decirlo así o va a tener beneficios con un tratamiento es probándolo no hay otra forma pasa con también con los antidiabéticos con los antipartensivos también no todos se controlan con el alapril no todos se controlan con los artábalos y pino etcétera a veces tienen que hacer mezclas o cambiar etcétera pero se ve al seguimiento efectivamente y lo principal también es decirle que el efecto no es inmediato aunque yo diría lo he visto en una paciente que en un acuerdo también está en el COVID ya hospitalizada 40 días y todavía no se recupera yo no la conocía también estaba hospitalizada en otro pabellón de ahí pasó a donde yo estaba después de 30 días y yo la entrevisté porque ya estaba de salida generalmente los asistentes evolucionamos a los pacientes más graves y la señora estaba en cánula nada más y estaba para irse pero todavía se quedaba entonces una noche que hacía turno nuevamente de noche solamente vemos de los más graves me llamó y me dijo doctor tengo una pregunta ya ok entonces le dije ahorita vuelvo porque no conocía su historia regresé y empezamos a hablar conversar y se le notaba que estaba ansiosa pero también estaba deprimida y por qué porque tenía por un lado estaba más de un mes hospitalizada no tenía contacto con su familia y por otro lado sentía como que no sé si se fuera real o no no lo puedo afirmar pero hay que creerle siempre al paciente ella sentía que las enfermeras ya la 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 ¿cómo se diría? la discriminaban porque la veían bien pero ella no se sentía bien entonces decían ah está ansiosa no está mal y también me dijo no doctor yo tengo vergüenza de de llamarla ¿no? porque van a decir que estoy fingiendo pero a mí me falta el aire y era real le tomamos una placa y todavía tenía lesiones ¿no? esta esta infección te deja muchas secuelas pero definitivamente había un problema ansioso y depresivo entonces dijimos no, mire le dijimos no, no piense así si usted está mal le falta el aire no hay problema le ponen oxígeno no tiene por qué sacar entonces le iniciamos antidepresivos pero al inicio le pusimos sertralina pero después nos dimos cuenta bueno yo me di cuenta cuando volví que no había recibido y la paciente seguía ansiosa perdón que la paciente seguía ansiosa ¿no? pero claro ¿no? porque si le hemos indicado sertralina porque sigue ansioso y voy a la CARDEX y no había recibido ¿y por qué no había recibido? porque no había en el hospital eso es otra cosa que hay que ver ¿no? hay en el Perú sale en el observatorio ¿no? sale en el en el en la DG-MIT está barato pero si se acabó en el hospital no lo va a recibir entonces tú le puedes dar la receta va a la farmacia y no la farmacia es el único que le dice no, no hay salgan no hay cómprenlo no lo sé pero a mí el paciente va a creer que es caro y no lo va a comprar y al final no se trata entonces que hicimos la cambiamos a floxetina floxetina se había le dieron y un par de días era otra persona estaba sonriente yo tampoco la veía porque ella estaba sin oxígeno ¿no? pero me acuerdo claramente ¿no? tenía venía de ver un paciente grave ¿no? y estaba regresando porque tengo que evaluarlo y después volver a escribir en la historia ¿no? la sindicación y la señora llamó mi atención ¿no? con su cuaderno un cuaderno de mandala no sé o mandala no sé si habrás visto o conocerás eso que es para colorear y empezó a tocar ¿no? llamó mi atención con eso y me dijo así me hizo o sea como que la evalúe ¿no? pero yo no podía evaluarlo porque ya la había evaluado a la residente entonces porque estaba bien ¿no? ya estaba sin oxígeno y entonces este era otra ¿no? ¿qué tal? ¿cómo está? sí señora es que yo estaba viendo lo más grave ¿no? pero ya sé su caso porque la residente me la había presentado ¿no? que ya estaba mejor que estaba tranquila que inclusive ella quería irse de alta ¿no? entonces me alegro me parece muy bien continuó el tratamiento ¿no? entonces miren yo diría menos de 5 días ¿no? que habría recibido la fluoxetina ya se sentía mejor entonces y y otro problema que yo veo con los medios de psiquiatras que dan una una receta de cocina ¿no? es que no sé dónde han sacado ese tema de que no sé si les habrán enseñado ustedes ¿no? que siempre hay que asociarlo a al prazolam porque si no se va a ir al extremo personalmente yo no lo he leído a nadie yo le indico al prazolam inclusive a los que le han indicado al prazolam o clonazepam en la en hospitalización como receta de cocina se sienten peor ¿por qué crees que se sienten peor? o sea reciben sertralina floxetina junto con clonazepam o al prazolam ¿por qué se sienten peor? la insulencia es la insulencia va a la insulencia va a la insulencia ¿el control está cerrado? claro exacto dicen estoy durmiendo todo el día no puedo hacer mis cosas no me puedo levantar siquiera entonces inmediato le quitaba el 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 inhibidor de la captación de serotonina es un ansiolítico también se da como tratamiento de ansiedad yo solo debo agregar un ansiolítico si es que hay mucho insomnio hay mucha ansiedad que es incontrolable con con los inhibidores de la recaptación entonces a esta paciente y a todos los pacientes con depresión en el hospital solo le damos sertralina a pesar de ojo vuelvo a recalcar a pesar que el psiquiatra dice no dele como receta de cocina a todos los pacientes como si todos reaccionaran igual deduzco yo que habrán tenido algún paciente si que tuvo una reacción ansiosa no lo sé pero no todos los pacientes debo tratarlos igual pero si a todos los pacientes eso si yo no discuto se debe recibir un antidepresivo el más usado definitivamente es el inhibidor de la recaptación la dosis la vas aprendiendo cuando vas recetando la vas aprendiendo y si a veces también ese es otro tema si no mejora con una primera dosis puedes escalar puedes escalar es cuestión de regular el beneficio con los efectos adversos entonces se puede titular se puede subir la dosis si es que no se logra el efecto de sentirme mejor ánimo ese es el objetivo principal si yo me siento de mejor ánimo voy a poder doyme mejor voy a poder resolver mis problemas voy a poder tomar decisiones no voy a estar con la ansiedad de comer entonces me voy a sentir útil y obviamente si en algún momento tenía deseos de morirse ya no porque le voy a encontrar sentido a la vida que siempre la hay este es el tema de los efectos secundarios acá si pongo si una pregunta tengo una duda desde hace mucho tiempo pero o sea el término titular quiere decir ir cambiando de dosis hasta llegar a una dosis terapéutica o claro siempre el tema de titular y también donde más titulas las medicaciones son los antihipertensivos pocos pacientes solo se controlan con un IECA únicamente la mayoría no se adhiera de la dieta y tienes que usar dos medicamentos y esos dos medicamentos tienes que regular la dosis que te controla la presión te la mantiene debajo de valores meta en este caso en depresión es dar un medicamento o una dosis inicial y luego vas escalando la dosis para obtener un beneficio en este caso tener mejor ánimo tener mejor ánimo pero con el menor efecto secundario que pueda haber que pueda ser tolerable y que pueda ser manejable para el paciente esa es la idea de cualquier fármaco o sea tampoco yo voy a subir la dosis de IECA si me está dando hipercalemia por ejemplo en este caso si yo subo la dosis y me da efectos secundarios la debo bajar o asociar a otro fármaco también puede existir el tema de que comienzas con una dosis mayor y luego desescalas cualquiera de los dos escenarios puede ser válido puedes comenzar si quieres con una dosis en este caso de 20 y bajar a 10 después pero yo preferiría usar acá siempre comenzar con la dosis inicial pero es la dosis que está acá algunos no sé por qué empiezan con citaloprana 5 la dosis mínima es de 10 acá la dosis mínima de floxetina es 20 en depresión lo más probable que tú encuentres es que si tú bajas la dosis de la antidepresiva el paciente le cae es lo más probable lo más frecuente porque no sé por qué razón si ya hay un tema de que los neurotransmisores no se pueden revertir o o corregir a lo normal muchos pacientes necesitan continuar esto y ellos mismos se dan cuenta a veces dicen en algún momento no ah yo me siento bien ya no sé para qué tomo la medicina la dejan y vuelvo a ver caer a veces y sin tú decírselo entonces te decía el tema de que la regulación de la dosis es no solamente con beneficios sino sobre todo con efectos secundarios ¿por qué? porque va a haber un tema de que si el paciente toma una medicación y se siente peor por ejemplo un paciente joven de 30 años que es soltero y por ejemplo le produce difusión sexual entonces lo va a abandonar y le puede traer problemas peor entonces es mejor decirle puede producir esto pero si produce esto me avisa para yo cambiarlo el medicamento o bajarle la dosis no lo sé nuevamente no es una receta mágica que ya te curé y no vuelves nunca más comiendo es cuestión de conocer también los efectos secundarios y corregirlos corregirlos o detectarlos si si es imprescindible cambiarle el medicamento o la dosis o bajarle entonces ahora quizá para un adulto mayor soltero no le interese mucho la difusión sexual pueda continuar eso entonces es cuestión de acordar con el paciente pero decirse porque si el paciente lo descubre por sí mismo va a pensar que es peor que la medicina le hace daño porque no es tan advertido entonces ya se conoce esto debemos debemos decírselo y para que esté preparado sobre todo y hay otros efectos secundarios el tema de sedación también a veces hay puede estimular el apetito en algunos casos la amistad sapina y producir mayor ansiedad por comer mayor obesidad y problemas por ahí y el otro tema es anticolinérgico es algo manejable el tema del anticolinérgico generalmente es que te da boca seca que en un paciente adulto mayor puede ser contraproducente porque ya tienen problemas de la glándula entonces es cuestión de revaluar siempre hacer un seguimiento aún así que el paciente esté bien ya esté mejor y esté con el ánimo bien ver este tema de los efectos secundarios para evitar que el paciente abandone el tratamiento por eso esto también es importante el tema de la hipotensión ortostática sobre todo en adultos mayores y efectos gastrointestinales por ahí náuseas vómitos algunos tienen se describen ojo pero no es que todos los pacientes van a tener eso la mayoría no los tienen pero los que los tienen hay que detectarlos para evitar que el paciente deje de tomar el fármaco pero también lo puedes buscar no no lo vamos a memorizar de la noche a la mañana y el otro gran punto que quería mencionar esto ya es puntual que hay algunas razones por las cuales tenemos hospital hospitalizar a un paciente deprimido obviamente la primera es si está a punto de suicidarse si tú le das tratamiento y ya está a punto inclusive ya había planificado cómo suicidarse es poco probable que el medicamento haga efecto y se suicide al final entonces es mejor hospitalizarlo pero no obligado sino decirle mire hay este riesgo queremos que esté acompañado mejor sobre todo si vive solo entonces unos días de estar acá obviamente hay algunos que se van al extremo si está asociado la depresión a por ejemplo anorexia nerviosa que no quieren comer nada y ya están llevando a la desnutrición inclusive entonces eso más bien quizá no le dé problemas de suicidio pero sí se puede morir por una enfermedad por la desnutrición grados que no he visto personalmente pero en psiquiatría probablemente vean el tema de la catatonia y obviamente si hay alguna comorbilidad psiquiátrica o médica que impida que el paciente pueda tomar el tratamiento o pueda hacer que el tratamiento afuera sea efectivo eso ya hay que investigarlo con la familia o con el mismo paciente y este es un punto que yo no le he indicado pero sí conozco varios casos que me han contado ¿no? es el tema de el electroshock ¿no? como se conoce tal cual o la terapia electroconvulsiva en el tratamiento de la depresión si está descrito tiene buena eficacia en varios varias revisiones sistemáticas sobre todo pero tiene indicación tiene indicaciones ¿no? definitivamente nuevamente ¿no? en alguien que esté a punto de morirse esté a punto perdón de suicidarse que tenga una depresión psicótica y que sea un daño no solo para él sino para otras personas y que no se pueda controlar rápido con medicamentos o que se reduce a comer o beber siquiera algo ¿no? o sea porque ponerle una sonda tampoco es está bien ¿no? porque siempre debe haber un tema de acuerdo con el paciente no obligarlo amarrarlo y te voy a alimentar por la zona no debe ser así ¿no? o en todo caso cuando el tratamiento médico haya fallado inclusive ¿no? se está con tratamiento una, dos semanas tres semanas psicoterapia antidepresivos y no mejora y no mejora y eso a futuro nuevamente es un círculo vicioso el paciente ha buscado ayuda ha cumplido con el tratamiento pero se sigue deprimido se va a deprimir más porque dice estoy poniendo mi parte estoy tomando el tratamiento cumpliendo con todo y no me hace efecto entonces puede ser ¿no? entonces mejor me mato entonces ahí es que es mejor ¿no? y bueno lo he leído yo no lo he visto y lo he escuchado también de algunos colegas que o sea te cambia de eso si es rápido no sé qué hará el tema le acomodan los neurotransmisores no he leído un poco no he leído mucho de eso pero la depresión se va eres otra persona ¿no? eres otra persona pero al igual hay que seguir un seguimiento hay que tener un seguimiento ¿no? pero obviamente la indicación de esto es sí por un psiquiatra no yo como médico en general no puedo avanzar más allá si yo di tratamiento psicoterapia y estoy acá ¿no? o detecté lo mando al frente al psiquiatra ¿no? acá sí tengo que derivar no tengo yo que tratar y ya que él decida si con el paciente si se puede también si la terapia electroconvulsiva es una opción ¿no? lo que sí el efecto secundario de la terapia electroconvulsiva es amnesia ¿no? que puedes olvidar las cosas previas o las cosas a futuro pero a veces eso es algo bueno ¿no? porque olvidas los problemas de alguna forma y ¿qué hacían que estés en ese tema de depresión? esto era lo que tenía que conversar contigo si hay otras preguntas hay otras dudas hay otras consultas lo que pasa es que en un momento usted comentó sobre cómo se hacen las entrevistas y bueno o sea al menos cuando yo empecé clínica el curso de introducción a clínica si era como una cosa tipo mecánica ¿no? pero ahora al menos de esta sesión me llevo aparte de los conceptos de psiquiatría me llevo que para mi entrevista empezar preguntando cómo está el paciente creo que esto va a ser como que un buen inicio de una relación médico paciente sí claro eso funciona bastante para todos aunque igual siempre va a haber el paciente que está o multitratado o multi invadido ahora quizá menos porque definitivamente la mayoría de médicos y eso es algo que me incomoda muchas veces no se acercan a los pacientes ¿no? ¿por qué? por un temor infectar pero o sea nosotros no podemos hacer medicinas y hablar con ellos sin examinarlo también siempre hay un tema de mi familia yo también tengo familia pero por eso entro con el PP ¿no? para proteger porque si simplemente le voy a preguntar cómo está su saturación y si comió o no comió no tengo que entrar ¿no? la enfermera está ahí ellas siempre están ahí y le puedo decir que le pregunte a Romilán y yo simplemente lo lleno la historia pero antes de eso obviamente los pacientes habían sido vistos por alumnos internos residentes etcétera y cuando tú ibas ya estaban fastidiados pero algo que me funcionaba a mí muchas veces era el tema de que le decían ¿no? inclusive yo era el médico tratante ¿no? y obviamente como ya habían venido a ver o yo no había estado el fin de semana o este ya había estado en emergencia claro ese es el mayor tema no había estado en emergencia no había camas porque antes no había camas para hospitalizar se hospitalizaban después de una semana y nadie les hacía casa en emergencia y estaban molestos entonces llegaban a ti y estaban molestos por eso sobre todo porque también no mejoraban entonces lo que le decía mire señor usted recién está acá o señora recién lo conocemos le estoy haciendo estas preguntas porque quiero ayudarle quiero saber qué es lo que tiene yo no puedo ayudarlo si no sé qué es lo que tiene y lo que está en la historia no es suficiente sus análisis no son suficientes para eso entonces deseo por favor que que me responda estas preguntas pero generalmente yo no es que les haga las preguntas así mecánicamente sino las introducía en la conversación y cuando tú te interesabas por esa persona y ese paciente se daba cuenta que te interesabas por él y simplemente no querías cumplir un trabajo solamente responden por teléfono cuando informamos por el estado de los pacientes también es que simplemente no le vas a decir señor ¿cómo está? ¿estás durando 99? no es cuestión de hablar interesarte realmente por el paciente y su familia también y si el paciente se da cuenta y los familiares también se dan cuenta tenga que colaborar en la entrevista aún así aún así te veas joven aunque bueno ahorita con todas las mascarillas y todo ya no nos describen no nos pueden perdón reconocernos si somos médicos porque algunos te dicen ¿usted es médico? ¿onfermero? no soy el médico ya como que ahí te hacen más caro entonces y eso se se logra con la práctica y con el tema de que obviamente te prepares antes ¿no? obviamente si yo voy a entrevistar a un paciente y no sé qué cosas debo preguntar ni siquiera me va a salir una conversación fluida salvo conversar de otros temas que no son medicina pero obviamente yo ya tengo en la cabeza qué cosas lo que debo preguntar y en qué momento introducir y para eso yo tengo que haber si no he hablado con muchos pacientes antes haber ejercitado no necesitas y eso es algo que se lo digo a algunos colegas y algunos internos y externos que entre comillas se lamentan de no estar en el hospital ahora cuando antes de la pandemia lo primero que querían es irse temprano al hospital es algo algo no entendible a mi criterio ¿no? yo cuando era residente de uno bueno no tenía familia eran mis padres nada más pero ya era adulto vivía con ellos yo paraba en el hospital hasta porque de donde aprendí era de los pacientes a la tarde noche a veces me quedaba hasta el día siguiente porque un paciente estaba grave porque de ahí yo aprendí de los pacientes porque no había un doctor Guillén que me diga oye que me diga haz esto haz lo otro estaba abandonado solamente por ahí había un hernés 3 los asistentes paraban con los alumnos no estaban con el accidente no estaban con el interno entonces ahí estaba en el hospital y ahí considero yo que he aprendido en 3 años mucho más de lo que aprendí en 8 años en la universidad y por mí mismo hablaba con el paciente no sabía que tenía iba al libro y buscaba y volví así muchas veces he fallado me he equivocado el paciente fue mal pero lo bueno es que siempre hay alguien arriba un hernés 3 que tiene un poco más de experiencia y hablo de hernés 1 cuando recién llegué y mi interno realmente mi interno sabía más que yo sabía más que yo yo venía de consultorio de atención primaria de referidos comunes y de trabajar en otra cosa que no era medicina y llevo ámbito hospitalario enfermedades que nunca había visto antes y que se las había visto y las había olvidado entonces y ahí es un tema de desarrollar entrevistas y ahora que no hay pacientes se puede aprovechar entrevistar conversar con tu familia con amigos a través de videoconferencias también no es necesario que solamente me conecte para hablar con el profesor en la universidad o contarme con otras personas y hacer el ejercicio también fuera de las prácticas de entrevistas también no sé si con tus compañeros amigos uno se le quedan las cosas cuando las practica no no se les queda cuando las leen nada más sino cuando las aplica ¿en qué casos se hace por ejemplo exámenes de atención hepática o sea si el paciente tiene algún problema hepático no sé porque ya había leído que se hace esos exámenes que están indicados así decía por ejemplo la sertralina la fluxetina tienen un metabolismo hepático pero ya a ver ¿qué diría yo no te puede ser un número exacto pero el 90% de medicamentos obviamente pasan por el hígado y se metabolizan en mayor o menor grado por el hígado pero no hacemos control de transaminazas en todos los pacientes que toman fármacos en general entonces habitualmente no tomamos no tomamos este controles de laboratorio siquiera alguno en pacientes que tienen depresión solo depresión no sé si en psiquiatría lo hacen ellos solamente que tratan depresión muchos pacientes deprimidos que vienen al hospital o yo solo te puedo hablar del hospital tienen patologías asociadas o son obesos entonces desde ahí ya tienen que tomar por lo menos unas transaminazas y ver si tiene ganache o perfil lipídico y ahí te sugiere que puede tener ganache o creatinina son hipertenso etcétera y ahí ya puedes detectar obviamente antes de que tiene transaminasemia la causa más frecuente por hígado graso pero eso no implica que no vas a darle el tratamiento antidepresivo si es que lo amerita lo que puedes hacer allí es un monitoreo lo más probable por la dosis que se usa es que no produzca ninguna alteración el fármaco ojo pero obviamente si ese paciente con nash sigue obeso sigue ansioso y sigue comiendo y sube más de peso obviamente las transaminazas van a subir o van a elevarse y va a desarrollar celosis en el escenario que te dije hace un rato en 20 años pero no fue por el antidepresivo fue porque no bajó de peso y no desinflamó su hígado porque siguió comiendo igual entonces si tú detectas a alguien que tiene depresión y nash con elevación en promedio los pacientes que tienen nash tienen transaminazas en 60 algunos un poco más de 100 hay dudas inclusive algunos dudan en darle estatina pero no esos pacientes se van a beneficiar de estatinas también porque ya tienen hipertensión tienen edad avanzada tienen riesgo cardiovascular alto elevado moderado o tienen ya un familiar que tendría un infarto entonces van a decir ah no no le doy estatinas porque le puedo inflamar el hígado no le doy estatinas y le digo que baje de peso y le doy una forma para que baje de peso porque tampoco es que yo te digo a los pacientes baje de peso y lo van a hacer porque cumple mis órdenes eso no es real sino yo tengo que darles una forma de más adelante voy a colgar una charla sobre eso que hemos hecho con externos sobre cómo lograr el paciente controle el NASH y baje su transaminasa más que no darle el antidepresivo lo monitorizo si ya yo detecto que tiene NASH pero no debo dejarle de dar el tratamiento nuevamente a un paciente deprimido porque no sé cuánto tiempo puede tener y hacer un suicida y o matarse entonces hay que priorizar esas cosas pero en ningún momento debe ser una contraindicación absoluta yo debo detectar los pacientes deprimidos y tratarlos con medicamentos ya está comprobado desde hace décadas su eficacia y psicoterapia esto es lo que debe conocerse para yo poder diagnosticar a un paciente con depresión y tratar y evitar que se mate porque hay que hablar así en las palabras como son y cuando entrevistes a un paciente también y tú lo veas triste no le va a salir a él la palabra matarse o morirse lo que yo siempre le digo es o le pregunto o sea espontáneamente no le va a salir a él lo que yo les pregunto es ¿en algún momento ha tenido deseos de morirse o de no estar acá directamente? muchos te dicen que sí y empiezan a llorar ahí entonces ahí detectaste que ese paciente está con si no ha planificado la mayoría no ha planificado pero hace tiempo o tiene el antecedente de cuando eran jóvenes si lo pensaron o si lo intentaron o si han tenido esta idea ya hace tiempo te hablo de los pacientes deprimidos pero no lo han pensado no lo han planificado ¿por qué? porque tienen la mayoría de las mujeres te dicen ¿no? tienen sus hijos tienen que vivir por ellos pero eso es lo peor que puede pasar ¿no? aferrarse a algo ¿por qué va a pasar si esa persona deprimida vive solo por su hijo vive por esa persona ¿qué va a pasar? ¿qué puede pasar? si su hijo fallece también va a querer suicidar exacto o no solo si fallece ¿no? si crece y obviamente ya no va a vivir y formar su familia sea voluntario voluntariamente y se separa ¿no? se queda sola la persona entonces mi razón de vivir era mi hijo ya no lo tengo falleció obviamente aparte de que el dolor ¿no? que produce el fallecimiento de alguien lo estás perdiendo estás perdiendo tu razón de vivir que algunos te lo dicen ¿no? y no debe ser así no debe aferrarme yo a algo ni a alguien para yo vivir luego yo valerme por mi mismo y ahí también puedes detectar a alguien que está deprimido cuando y eso no lo he leído no está escrito ¿no? cuando dice que vive por otra persona también pasa ¿no? lo que se hicieron los jóvenes viven por la pareja ¿no? este tanto hombres como mujeres ojo tienen una relación y por qué razones se separan y dependían de esa persona y ya no la tienen y se matan por eso realmente la relación no es que se deprimieron ahí por la separación ya estaban deprimidos y quizá se aferraron a esa persona para salvar un poco su depresión ¿no? y el problema es que cuando la pierdan ya no tienen por qué vivir y ahí viene la muerte entonces ese es otro tema para ayudar a estas personas con depresión es que encontrarles que ellos mismos encuentren su razón de vivir por ellos mismos no por otras personas ahí el último punto para terminar esto lo peor que le puede decir a una persona deprimida es que ponga de su parte y esto se lo tienes que decir a los familiares porque los familiares lo primero que te dicen es eso pero yo siempre le he dicho que ponga de su parte estos pacientes están poniendo de su parte y no pueden escapa de ellos escapa entonces cuando llegan al punto de que no encuentran soluciones porque ya sobrepasaron su mecanismo de defensa su mecanismo de afrontamiento pero si tú le dices pon de tu parte es como que le dijeras oye no te interesa tu salud no te interesa tu vida y no es así no es así entonces lo desprimes más porque le dices es como a un niño también no va bien el colegio oye tú eres bruto no es bruto simplemente puede estar deprimido inclusive y por eso no se concentra y por eso no se le quedan las cosas pero yo tengo que detectar su depresión y tratar y después él mismo se va a dar cuenta que puede salir de ese hoyo porque en realidad la depresión es un hoyo en el que quieres salir pero no puedes y te hundes más necesitas ayuda de alguien como psicoterapia familia etcétera pero es un verdadero apoyo y sí yo creo que la depresión no se puede controlar solo con psicoterapia si no necesitas fármacos que te reacomoden de alguna forma los neurotransmisos entonces quedamos ahí muchas gracias por todos sus conceptos sus comentarios y también sus experiencias en verdad cuando usted las comenta como que esas son valiosas y claro esto la idea de una sesión una práctica es eso transmitir algo que no se puede leer y yo no he leído nada de lo que vivo en los hospitales cada cosa es distinta algunas se parecen a lo que está escrito pero pero es distinto de por sí no más que la población la sociedad del Perú es distinta a Europa Estados Unidos pues cada persona cae distinta entonces las guías nos pueden ayudar las guías nos ayudan a poder dirigir mejor pero cada persona es individual no puedo yo no debo yo meter a una persona en mi esquema mental solamente si no tengo que tener siempre la mente abierta para poder digamos tratar a una persona que no va bien con un esquema de una guía de otra forma obviamente sustentada en evidencia científica sea que estén guías o sea que estén otros estudios en otros países también en otros países se usa otros medicamentos para tratar otras enfermedades que pueden funcionar ahí no solo en Estados Unidos no solo en Europa entonces muchas gracias de nuevo por la consideración quizá podemos reunirnos más adelante para otra para otra charla gracias